El Instituto para el Fomento de la Recreación, el Deporte, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física, INDERBA, ha dado a conocer que este 31 de enero inicia la apertura del Estadio Danil Villa Zapata para que las familias barriqueñas puedan realizar acondicionamiento físico. Pues más que una apertura es una ampliación de la actividad deportiva que se puede realizar acá. Comenzamos en los primeros días de enero en abrir el estadio en las horas de la mañana con muy buen resultado, de manera sencilla, solamente la gente entra de las cinco y media hasta las ocho y nueve de la mañana. Hoy, ya después de madurar la potencialidad que tiene él, hemos decidido de unir dos funciones, una por la mañana y una por la tarde y en esa unión de las doce actividades ahora se llamará Activa Hacia el 100, entonces por la mañana y por la tarde. Este programa va dirigido a toda la comunidad de Barranco Bermeja con el objetivo de generar espacios de recreación y deporte en la ciudad. Una de las cosas que quiere el alcalde y que quiere Inderva es traer a los barranqueños a la vida deportiva que tenemos, es poder disfrutar de los diferentes escenarios y de alguna manera aprovechar las condiciones técnicas que ofrece, por ejemplo, una pista que es mucho más suave, pero dentro de ese actividad vamos a invitar a los jóvenes, a los niños, a los padres, a los adultos, a que vengan a hacer rumba dirigida, a que vengan a hacer ejercicios programados, en fin. El director de Inderva recalcó que para esta semana habrá otros programas deportivos que vienen desarrollando la institución. Se vienen muchos programas nuevos, no solamente para esta semana, sino que todavía estamos planificando. La idea es aprovechar todos los escenarios deportivos, ponerlos a funcionar, llevarle gente al estadio, llevar torneos, llevar determinadas disciplinas todo el tiempo. La idea es que, digamos, aquel que dice yo quiero ser nadador o quiero utilizar las piscinas, es llegar allá, inscribirse a las escuelas y ver cómo puede de alguna manera crecer. Pero igualmente con los colegios oficiales vamos a tratar de que los niños, sus actividades de educación física la hagan acá y no solamente es saltar y brincar, sino que aprendan a arrancarse un partido de 100 metros o que lo prueben en nado, en boteo, en béisbol, qué sé yo. La idea es que los barranqueños sientan que Inderva es de ellos, que es parte de su ciudad y que tiene oportunidad de crecer en la actividad deportiva como profesión. Se espera que en el 2022 la apuesta deportiva continúe en el sector conocido como la Villa Olímpica para que los ciudadanos participen de ella.